Un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir espacio, micrófono, visualización vía Zoom, etcétera, con Marco Tulio y Puerto. Le contaba cuando decidimos y acordamos esta plática para toda la gente que nos sigue en contacto deportivo, pues aquello de los años finales de los 40 y sobre todo desarrollo de los 50 en su país, Colombia, respecto a lo que se conoció como el Dorado y que tuvo, yo diría que apuntará a Marco Tulio si fue tan así o no, o más diversificado, pero se reconoce que el baleta azul de Millonarios fue el que captó a la mayoría de jugadores que ante el peso de la moneda colombiana formaron lo que después se conoció como el Dorado. Me refiero a un Adolfo Pedernera, a un Néstor Rossi y sobre todo a un Alfredo Di Stéfano. Yo no sé, pero en estos tiempos yo visualizo, Marco Tulio y José Pablo, que algo similar está produciendo la millonada petrolera o petrolítica que tiene Arabia Saudí con un objetivo allá grande en el horizonte que es conseguir la sede mundial del 2030, o sea, el mundial centenario, que estaría por encima de la península ibérica, España, Portugal, o los cuatro de allá del sur, Uruguay y Argentina, que fueron los finalistas, más Chile y Paraguay. Así que, ¿qué recuerda de lo que le contaron sus papás, etcétera, de eso del dorado colombiano y la captación de esas figuras? Gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gustavo? Saludos cordiales a todos sus queridos seguidores, a todos los queridos amigos. Sí, lo he leído, lo he tenido la oportunidad de palpar de alguna manera. De hecho, vivimos los últimos años de Alfonso Senior. Alfonso Senior fue un personaje presidente de la federación y fue uno de los mentores justamente de aquella bonanza futbolística y que dio pie para que equipos importantes colombianos tuvieran jugadores, pero especialmente el caso de Millonarios, el famoso Valet Azul. Di Stefano, antes de llegar al Madrid, fue jugador de Millonarios. Millonarios por ir a jugar a España como invitado especial en su momento por tener tanta figura, pues dio la posibilidad de que se realizara esa negociación y llegara semejante referente, Don Alfredo Di Stefano, al equipo blanco del Real Madrid. Después ya es la historia conocida. Fueron pocos años, pero bonitos, al fin y al cabo, donde se disfrutó mucho, pero estamos hablando de una época en la cual todo era mucho más romántico, aunque lo económico era interesante. Después, Gustavo, creo que no nos dejaremos mentir en el sentido de que la presencia de Pelé en el cosmos marcó, digamos, una época global. De ahí para acá, pues bueno, Qatar se propuso hacer el Mundial, tener embajadores futboleros importantes como Xavi, hoy técnico del Barcelona, como el mismo Pep Guardiola y otros tantos, ser patrocinador de la marca Barcelona, en un momento donde el Barcelona lo estaba ganando todo y así impulsaron la candidatura. Hoy Arabia Saudita tiene dinero, no solo es fútbol, se quieren llevar los principales eventos deportivos, ya los hacen, ya se llevan otros, así que me parece muy normal. Sin embargo, parece que no le sale la última jugada, que es tener a Messi. Messi parece que se va camino del Inter de Miami. Sí, sí, por ahí. Y digamos, conociendo usted ya que mencionó bastante lo de Alfredo Díaz-Stefano, y recaló en el Real Madrid, hizo lo que hizo ahí, ¿cuál es su comentario respecto a esa captura? Ahora es a Uri Negro, me refiero a Karim Benzema siguiendo la huella de alguien que lo había, para mí, tapado en el Real Madrid, porque el protagonista lo fue más CR7 que él, hasta que emigró al United, al Dan Jue, etcétera, por un lado. Pero aparición de otras piezas, como no lo canté, un tremendo mediocampista, sobre todo en el Chelsea, también la posibilidad de Ramos, lo que se apunta también, aunque yo me llamo tiranombres en esta época del mercado, para cualquier actitud, lo del par de jugadores que han salido del Barcelona, hablando de Busquets y Jordi Alba. Pues, más que interesante, sin embargo, creo que el punto de inflexión era Messi. Si no logran a Messi, me parece que no habrán dado el salto de calidad que querían ellos. Yo creo que el nombre Messi es un hombre que parte en dos, como en su momento fue Cristian. Lo de Benzema me parece muy interesante, yo creo que la ilusión de ganar una cantidad de dinero, como la que le ofrecen, es impresionante. El efecto Canté o el efecto de lo que venga, si es que Busquets realmente va para allá o de pronto termina jugando en la MLS como Lionel Messi, o Jordi Alba, o algunos otros, el caso de Ramos. La verdad es que está un poco en el panorama medio incierto en ponerle la guinda al pastel, que sería Messi, para Arabia Saudita. Pero si Messi no va para Arabia Saudita, digamos que la atención se giraría mucho más en torno a la MLS. Sin olvidar, Gustavo, que tendría de alguna manera lógica lo de Messi, ¿no? Por tema familiar, irse a vivir a un país como Estados Unidos, que ha sido más o menos el deseo de su esposa, el deseo de sus hijos. Y no olvidemos, la Copa América, que es objetivo próximo de Messi con la selección argentina, es en Estados Unidos. Y la Copa del Mundo es en Estados Unidos, en México y Canadá. Y además, cuando te ofrecen ser el socio y te ofrecen parte de la franquicia y todas esas cosas, también es pensar mucho en los negocios y en el futuro. Así que pues ya veremos, es cuestión de horas también para que esto se confirme, pero toma mucha fuerza por lo que estamos leyendo de medios europeos y sudamericanos, sobre todo, que conocen bastante bien los secretos o la intimidad de la familia Messi. La familia Messi con Rocuzo y el papá también, porque el papá también, además de ser representante, se ha quedado como algunos progenitores, así buscando business, porque él tiene su respectiva comisión. José Pablo, ¿no querés aprovechar directamente estos minutos que nos ha concedido Marco Tulio para que nos platique, por ejemplo, lo que apuntes, de que la selección fue esta noche en Mazatlán? Sí, sí, claro. ¿Qué tal Gustavo y qué tal Amarco? Primero que nada, pues gracias por haber aceptado este espacio. Antes de hablar de selección, que obviamente juega hoy, me gustaría que nos diera un comentario para seguir en la misma línea, ¿verdad? ¿Considera que es rentable en algún momento hacer lo que está haciendo Arabia Saudita? Me refiero yo a que inflan de alguna forma el mercado y cada vez los países, digamos los equipos convencionales y tradicionales, les cuesta más, porque obviamente un Real Madrid, un Barcelona, con todo y el imperio que tienen, pues Arabia Saudita parece que con los millones, gracias al petróleo, pues pueden ganar piezas importantes. ¿Qué tal José Pablo? Saludos cordiales. Estamos hablando de realidades completamente distintas, de la nuestra como compararnos con Estados Unidos o con cualquiera de las potencias de América, de nosotros, o de la realidad del mundo normal común y corriente europeo con los países potentes que tienen base de la economía, en este caso Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Ellos realmente eso lo ven como una inversión normal. Tienen tanto dinero que compran tantas cosas que el fútbol es una parte más. A nosotros nos impacta porque, claro, estamos mucho más metidos en el día a día. Pero ellos en su manejo económico, en su manejo de imagen, en sus apuestas políticas y económicas, pues sencillamente son inversiones, digamos que a corto, mediano plazo o a largo plazo, si se quiere, pero lo ven como algo definitivamente normal. Ellos poco miran si el mercado les afecta a los otros, a los de allí, lo que les interesa es ellos más o menos manejar su espectáculo y su mercado para ellos. Y entonces ahí está, reitero, y no solo eso es una realidad. Lo estamos viendo a nivel de los equipos de fútbol, por si acaso. O sea, el City es el que es por el dinero que le proveen de donde le proveen. El PSG seguirá siendo una potencia y así el Chelsea y así un montón de equipos. Le cuesta mucho a equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el mismo Bayern Múnich y otros más apostar. Ya que el Madrid sea capaz de pelearles una contratación como la de Bellingham, que es la última gran noticia, pues a mí particularmente me impacta porque es que en cualquier lucha de mercado ganan los equipos estados, los equipos patrocinados, así. Y de la misma manera con los eventos. Los eventos se los están llevando todos, tenis, golf, fútbol, ciclismo, cuando quieren, automovilismo. Ellos lo que quieren, los países potentes, petroleros, se llevan los eventos. Y yo reitero, no ven hacia afuera, ven hacia adentro, porque se creen poderosos y porque realmente competencia como tal en el mundo no la tienen. No, es impresionante. Y creo que aquí va a ser una gran lucha después de lo convencional y tradicional que conocemos contra este nuevo mercado. Vamos a decir que pueden hacer lo que quieran, porque el dinero al final es lo que manda para muchos. Cambiando de tema y hablando ya propiamente de selección, hoy juega Guatemala contra México. El favorito es México, eso indiscutiblemente. Cómo ve el partido, qué posibilidades cree que tenga Guatemala de hacer un papel decente, ¿verdad? Que hay que reconocer que para eso estamos, para intentar vernos de la mejor manera. Y si no le preocupa, por ejemplo, el tema de la anotación, porque hoy no está un Darwin Long, porque un Rubio Rubín tampoco, y todo parecería que la única opción en punta como un 9 real sería de Winder Bradley. Sí, a ver si de Winder está en condiciones físicas idóneas, porque él salió tocado de las finales que disputó Antigua contra el Xelago Mario Camposeco. Me parece que con él, con Santis y con el Cuilapa Mejía, con ese tridente de Antigua, entre otras cosas, se puede hacer un papel bonito. Yo quedaría contento si a nivel de resultado podemos apostar por un empate. Si es con gol, es mucho que mejor. Si es un 0-0 como fue lo del año pasado que se disputó en Orlando, está bien. Creo que esta selección mexicana, digamos que tiene menos rodaje que la anterior, que la que tenía Martino, por una sencilla razón. Martino ya había mucho tiempo trabajando con ellos. Ahora, para Coca, el nuevo técnico argentino de México, es nuevo. Pero, futbolísticamente, uno a uno, y a nivel colectivo, así no entrenen juntos, México es mucho más. El favorito normal y regular debe ser México, pero quedaríamos contentos con un empate. Ahora bien, si el resultado no se da, pues por lo menos que muestre ya una base y que esa base vaya desarrollando mejores conceptos de los que aquí ha tenido. Porque lo que sí hay que decir es una cosa, José Pablo y Gustavo, los fogueos que tiene esta selección no los ha tenido nunca ninguna otra selección antes de una Copa Oro. Jugar contra México, después Trinidad y Tobago, después Costa Rica y después Venezuela, tenemos que decir que son más rivales los de los amistosos que los de la fase de grupos de la Copa Oro. Así, así de sencillo. Bueno, ya para cumplir su valiosa intervención, como siempre, Marco Tulio, ¿qué expectativa le genera el cruce que se ha pintado ya en Roland Garros entre el jovencísimo, pero el número uno del mundo, el caso de Carlos Alcaraz, enfrentando a quien está apuntando a empatarle en grandes ganados al compatriota de Alcaraz, en el caso del lesionadísimo y operado Rafael Nadal? Me refiero a ese cruce de Alcaraz-Jokovic. Pues yo creo que Gustavo, aquí hay varias cosas. Una es extrañar a Rafa Nadal. Él ha sido el dueño, el mandamás, el especialista por excelencia en la tierra batida de París. En el Roland Garros y la lesión lo ha sacado, pero ni modo, ya es el retiro, hay que entender estos procesos de la vida. Y lo segundo es que Jokovic sigue denotando que es un atleta increíble, extraordinario y que es por ende el gran favorito, pero lo más agradable es y envidia de la buena. Para quien gusta el tenis y sigue habitualmente este deporte o a lo mejor lo admira, pues envidia de la buena para los españoles. Es que el relevo generacional está ahí. Carlos Alcaraz es un tremendo jugador. Si le gana Jokovic, es posible, magnífico. Si no le gana, no importa, es un jugador en proceso. Si no gana este Roland Garros, Carlos Alcaraz, que sería genial, porque imagínense de Nadal Alcaraz, si no lo gana, pues lo ganará el año entrante o en dos años. Lo más importante que hay que decir es que él puede hacer un muy bonito partido, le puede dar una gran pelea a Jokovic y después lo que venga no importa. España tiene un tremendo jugador y el mundo del tenis tiene en Carlos Alcaraz un jugador distinto, espectacular y con una energía maravillosa para cuánto, para ocho, diez o quién sabe cuántos años más. Sí, sobre todo, sí, la lección y el respeto porque recordemos que los últimos dos monstruos como Roger Federer intentó operaciones, rodilla, etcétera, y hasta que dijo ya no más y a ver si no termina con un camino similar a Rafael Nadal. Bueno, muchísimas gracias, Marco Tulio, que esté usted muy bien y gracias por atender a Contacto Deportivo una vez más. Sí, siempre, Gustavo, un gusto, un placer y me alegra saludarnos a todo su grupo de seguidores, a José Pablo y hasta un nuevo encuentro y un abrazo a toda la gente de Contacto Deportivo.